Nos estamos preparando para esta época porque estamos en el momento justo que hay que actuar sobre la prevención. Por eso le quiero llegar a la comunidad para que nos apoye, para que sepa que las medidas a seguir no van a dar sus frutos si ellas no nos colaboran. ¿En qué sentido? En mantener sus domicilios limpios, tanto dentro como fuera del domicilio, evitar el acúmulo de agua en los recipientes, con el desmalezamiento de dentro y por fuera del domicilio, mantener limpias las piletas, que ahora estamos en temporada de piletas que son domésticas, con respecto a los recipientes de los animales, tener en cuenta que hay que hacer el cambio de agua cada dos o tres días, lavarlo con cepillo para hacer el despegamiento del alarbo de la pupa, tapar los tanques, que tengan para consumo de agua, tantos que son los que están arriba del domicilio o los que están abajo, digamos en el suelo. Bueno, con respecto a los floreros, en lo posible si se puede poner arena en lugar de agua, entonces evitamos el trabajo de estar constantemente cambiando, el trabajo este de cambiar el agua durante todo el día, las canaletas, controlarla, que no tengan basura, que no tengan tierra para que haya un buen drenaje, en caso de que estamos en época de lluvia. Bueno, estas son algunas de las medidas que la comunidad nos tiene que ayudar para que nuestra lucha sea fructífera. ¿Se espera la misma cantidad de casos respecto al año anterior o cómo está la situación hasta este momento? Y ahora estamos en alerta. Quiere decir que tenemos, si seguimos trabajando, como hemos trabajado todo el año, hay muchas chances de que sea igual o mejor que el año pasado, que no hemos tenido muchos casos positivos y que se ha logrado controlar la situación, gracias a Dios. ¿Hubo muchos casos foráneos el año pasado, más que nada? Sí, sí, eran más que autóctonos, eran que venían de otros lados la gente. Respecto a los cuidados, más allá de los cuidados domiciliarios, es importante también los espacios públicos, las plazas y demás, ¿se está trabajando con los municipios para esto? Sí, sí estamos trabajando, están haciendo la limpieza de canales, estamos... Ahora, por ahora, por la fiesta de la Virgen, hemos suspendido el descacharrado, pero ahora se va a continuar con toda esa medida en trabajo conjunto con la Municipalidad y Nación. ¿Usted ahora se va a tener en cuenta los viajes de los catamarqueños hacia otras provincias, a otros países donde la situación es más grave? Sí, se está continuamente estudiando, perdón, se está previniendo, se está educando a la población, a todos aquellos que vayan a zonas donde hay muchos casos que son más endémicas que esta, digamos, tengan los cuidados necesarios, que es el uso de repelentes, de la ropa con mangas largas, de cuidarse, porque ellos saben que el mosquito está, y si el mosquito está, hay muchas que puede estar en la enfermedad del dengue.